Bajo el lema, con tu ayuda nada nos detendrá, este año Teletón realizará la colecta nacional el próximo 19 de febrero, a beneficio de los tres centros regionales que han brindado más de 182 mil atenciones gratuitas a la niñez nicaragüense con discapacidad. El año 2020 no nos detuvo, con tu ayuda nada nos detiene. Y es que efectivamente, frente a tantas adversidades, solamente el corazón de los nicaragüenses que contribuyó el año pasado con su generoso donativo. La heroica participación de nuestro personal, que en cada uno de los centros estuvo siempre presto a continuar ayuda. La fe de los padres de familia y de los niños que hicieron todo lo necesario para adaptarnos a esta situación, nos permitió efectivamente poder continuar con nuestra misión. Hoy nos encontramos anunciando el nuevo evento de este año, que será el 20 de febrero, perdón, 19 de febrero, viernes. Nuevamente, gracias a la generosidad del Crown Plaza, será en esa casa que ya es como nuestra porque siempre hemos contado con su apoyo. Este año Teletón no ha definido una meta a recaudar, pero apuesta a la solidaridad de cada uno de los nicaragüenses. Este año no vamos a tener meta. Hemos decidido que la meta del Teletón este año la pone el corazón de cada uno de los nicaragüenses y en la medida que logremos recaudar, podremos llevar la operación y tener mayor cobertura. El año pasado, como ustedes saben, tuvimos una recaudación el día del evento de 8.7 millones de Córdobas, que en el transcurso del año llegó a ser 9.6 millones de Córdobas, de los cuales 1.7 era especie y el resto era efectivo. Con eso logramos operar durante todo el año en media capacidad, como habíamos planteado, como estuvimos el año anterior. Si nosotros logramos recaudar 15 millones de Córdobas, como era la meta del año pasado, podríamos tener los centros operando a full capacidad. Esta organización habilitará cuentas bancarias en Córdobas y dólares, plataformas vía telefónica para realizar donativos, así como la venta de camisetas y pulseras en sus oficinas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.